El verbo y la pronunciación es una error, como una error, ¿ok? Ok, estudiantes, usted presidente Yalcánel, léame su párrafo. Saint-Vicent and the Granadines will always be able to count on Cuba with the solidarity and affection of the Cuban people. As José Martí dice, love can only be repaid with love. Thank you very much. Sal del aula. Sal del aula y aquí no me entres más. Es una falta de respeto a la comunidad angloparlante. Sal del aula, Díaz Canel, y aquí no entres más. Buenas, ¿usted sabe lo que es derechos humanos? No, no, no sé, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo usted no va a saber qué derechos humanos? ¿De dónde usted es? Yo de Cuba. Ah, ya, ya, ya entiendo, ya. No estoy en tu pareja. No lo veo, no lo veo. Pase, pase, pase.